¡Más de 20.000 personas atrapadas en varios puntos de Grecia debido al cierre de fronteras. La situación es crítica en el paso de Idomeni en la frontera con Macedonia, donde unos 5.500 refugiados esperan en condiciones muy difíciles poder seguir su viaje hacia el centro o el norte de Europa. ¡Llevamos tres días aquí con lluvia y frío y sin comida! La gente ha gastado todo su dinero, solo queremos pasar de manera segura, por favor. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Anoche dormí al raso y no tenemos agua. Veo a muchas familias durmiendo sin tiendas de campaña. Nos dicen que hoy llegarán tiendas de campaña, pero no hay tiendas para todos. Las restricciones unilaterales impuestas por Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia han creado una situación muy complicada que solo puede empeorar en los próximos días. A partir de ahora, dichos países solo aceptan la entrada de 580 refugiados sirios e iraquíes al día. Medidas condenadas por la Comisión Europea y la ONU. Medidas condenados para la Comisión Europea. Medidas condenados para la Comisión Europea. ¡Gracias!